A ver, esto es lo que publicaba el delantero de la academia. Ahí está Francisco de la Costa. La vida es mucho más sobre cómo manejas tus frustraciones que cómo disfrutas de tus alegrías. Es lo lindo de estar vivo, saber que todos los días tenemos revancha. Sigo muy feliz de ser parte de este equipo y de este grupo. Agradecido por la oportunidad y motivado a dar la vuelta, que sigamos unidos como debe ser unidos, somos más grandes. Tras la eliminación en Copa Libertadores, esto es lo que publicó Fran de Acosta. Pero hay respuesta de un hincha y dice, pero cuando tu colega se rompe la rodilla frente a vos, debes parar y no seguir avanzando como vos hiciste cuando ya ganaban por goleada a una sub-15. Bueno, si podemos ir al anterior, por favor. Nos lo completamos, pero hay respuesta también de Fran. Dice, cuando me pegó un codazo la nuca y me dejó tirado en el piso. ¿Pararon el partido? No. Cuando quisieron alterar las fechas del partido de la manera más sucia, por falta de compromiso y profesionalismo con su propia gente, ¿pensaron en nosotros? Tampoco. No vengas a hacerte... A ver. El guapo por redes sociales, hermano. Nuestro grupo la tiene muy clara acá. Bien, perfecta la respuesta a José. Lo que publicó Fran de Acosta. Entonces, hay un fuego cruzado, ¿no? Sí. A ver, lo que pasa que yo creo que en este caso el jugador, más que por... Todos los jugadores yo creo que aceptan más o menos las críticas futbolísticas, pero que en este caso se le ataque como no haber tenido fair play o dejar tirado a la torre, aparte de injusto, porque el jugador con la potencia que tiene va a toda fuerza y si no para... Yo soy de los que digo que si el árbitro no para el partido, para eso hay un juez ahí, a no ser que sea muy ostensivo como el otro día, un codazo en el que ves sangre o ves algo, un ataque que te des cuenta de que hay unas convulsiones, un ataque que... Además que la lesión se la hace lastimosamente solo. Cristian, sí. Y tú no puedes saber, o sea, estás corriendo el alcance de la lesión. Yo estaba en la cancha y no hay ningún roce, ningún contacto con él.